¿Quién tuvo esta semana una semana fatal? Una payasada que ha provocado más bien risas que elogios y que además ha tenido las consecuencias políticas de que ha dividido a su propio partido, él ha recibido críticas a su propio partido y ha creado toda la situación del debate político en este país mucho más envenenada y complicada. Ted Cruz es un personaje nacido, digamos, de los brazos del Tea Party y es el símbolo de todo lo desastroso, anárquico, imprevisible, insensato que está ocurriendo en este momento. No es el único, pero es uno de los grandes símbolos de lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de Estados Unidos. ¿Para quién fue esta una semana nefasta? Muchos candidatos, pero elijo una vez más a Dilma Rousseff. Yo recuerdo que empezamos esta semana viéndola como que era su decisión de suspender la visita de Estado a los Estados Unidos por la cuestión del espionaje había sido un gesto político que había que dar, un mensaje que había que dar, una jugada interesante. Sin embargo, me llama la atención y por eso la elijo lo sola que se quedó. Se creía que esta jugada de Dilma iba a ser como una especie de ariete en América Latina y para plantar una posición común. Lo cierto es que en Naciones Unidas Dilma Rousseff hizo un discurso muy duro sobre el espionaje norteamericano y no le acompañó ninguno de los principales líderes de la región. Ni Perú, ni Argentina, Chile, Colombia, ni México, nadie. Con lo cual es un gesto para mí que queda como un enorme misterio. ¿Para quién fue esta una semana fatal? Yo vi elegido a la señorita Laura de América, una presentadora de televisión de origen peruano, que se ha hecho famosa porque ella redime a los débiles, a las mujeres maltratadas. Y porque esta semana tuvo la malísima ocurrencia de trasladarse hacia el estado de Guerrero donde hay una situación calamitosa, con una inundación, con miles de desplazados y refugiados. Y convirtió esta desgracia que ha dejado tras decir la naturaleza en escenario de su programa, de su show. Utilizó helicópteros aportados por el gobierno del Estado de México, descendió con una soga desde los cielos para ayudar, para salvar a estos niños, familias en desgracia. Lo que pasa es que la señorita Laura no contaba con que había por ahí unos periodistas avispados que se dieron cuenta del montaje. Un montaje bastante obsceno que la ha dejado prácticamente en evidencia y ha sido una pésima semana para ella. A ver cómo se recupera de esta. ¿Para quién fue esta? Una pásima. El presidente venezolano Nicolás Maduro, se le están acabando las teorías de conspiración. Ante el desabastecimiento, dice que es una conspiración de la oposición. Ante la inflación del 45% y los apagones, ha dicho que la Casa Blanca está conspirando para un colapso económico del país. No fue a la ONU diciendo que había sido víctima de otra conspiración de unos ex diplomáticos de Estados Unidos para desestabilizar a Nueva York y para asesinarlo a él. Ha dicho que la violencia del país de Venezuela es culpa del hombre araña. Ha abierto una página, un número 1-800-SABOTAJE. Ya parece realmente una persona que no escuerba. Creo que una mala semana la ha tenido Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, porque después de una encuesta publicada hace muy pocos días por el grupo de RCN y la revista Semana, en donde solo el 19% de los colombianos quieren que sea reelegido el próximo mes de mayo, ha publicado este viernes una columna de opinión en el diario The Wall Street Journal en Estados Unidos, después de una visita a Nueva York y a Washington, en donde ha dicho que la paz, se refiere a los diálogos con las FARC, está al alcance y donde dice que el mundo debería saber que aparte de otras noticias que hay en Medio Oriente y otras regiones, lo que está ocurriendo en Colombia es una historia de esperanza y de éxito. Yo creo que cualquier colombiano que lea esa columna levantará por lo menos una ceja. ¡Gracias!